Muy bien, chico malo, ¿dónde está ahora tu canción? La vi marcharse en tu caballo Muy bien, chico malo, ¿dónde está ahora tu canción? La vi marcharse en tu caballo buscando otro corazón Muy bien, chico malo, ¿cómo te fue por tu prisión? Fumabas del mejor tabaco a los doce en el balcón Yo sigo igual, sigo en lo mismo Tú sigues mal, pero distinto Muy bien, chico malo, te sonríes al pasar Estás de cena de trabajo y tienes que hacerte notar Muy bien, chico malo, buscando popularidad Ya no vas a los billares, no te dejarán entrar Yo sigo igual, sigo en lo mismo Tú sigues mal, pero distinto Me he quedado con la chica y además de un corazón Te quita el primer asalto al cinturón Soy el campeón del mundo Muy bien, chico malo, llevas corbata y trajes caros Nunca hablas del pasado y sigues fiel a los lavamos Muy bien, chico malo, cada uno a su rincón Subámonos a un escenario, intentaré no hacerte daño Yo sigo igual, sigo en lo mismo Tú sigues mal, pero distinto Me he quedado con la chica y además de un corazón Te quita el primer asalto al cinturón Me he quedado con la chica y además de un corazón Te quita el primer asalto al cinturón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón Me he quedado con la chica y además de un corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.